¿Qué pasa? ¿Bueno? Hola, hola Hola Oye, ya son las 4, ya voy en camino Ok, sí, ahorita nos vemos Sí, bye, bye Es tardísima ¿Qué me pongo? Negros Mi vestido Cinturón negro Ok, zapatos Súper bien, no cansan, no están tan altos Están bien El vestido es perfecto para la ocasión Porque es un lugar súper nice Entonces está súper bien Ese cinturón va a hacer que el vestido no se vea tan delgado Entonces se va a ver más que perfecto Mi cadenita de la suerte no puede faltar Y mi labial rojo Para resaltar todo Ok, me encanta la idea Voy a terminar de maquillarme ¿Bueno? No, está bien Lo pasamos para otro día Sí, segura No te preocupes Bueno Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!